Y quiero dar un especial agradecimiento a la señora Marisela Valeria Serrano Gutiérrez, que se encuentra aquí en compañía de su hermana Susana Alejandrina Serrano Gutiérrez. ¿Dónde están? Porque me dicen... Ah, miren. A ver, vengan para acá. Y discúlpeme, pero pedí... Bueno, pedí el permiso, eh. Antes de hacerlo, pedí permiso. Bueno, miren, ambas, ahorita que vienen, es madre y tía de Caroline Valery Domínguez Serrano. Una jovencita de 21 años de edad, que en paz descanse. Ella estudiaba en la escuela normal de Iztapan de la Sal. Y posteriormente a un accidente mortal, aparte del dolor que puedo sentir que sintieron ustedes, tomaron la decisión de donar sus órganos. Y entonces ellas, aquí generosamente, lo que digo generosamente, donaron dos riñones, su hígado, su corazón y su córnea. ¿Y saben eso? ¿Qué hizo posible? Que vivieran otras personas. Y esto lo hago, y lo pedí, pedí el permiso, porque esto no lo podemos dejar pasar. Como una reflexión de que todos podemos donar en algún momento a nuestros órganos y podemos darle vida y podemos seguir viviendo a través de nuestros órganos con otras personas. Por eso, yo agradezco mucho, mucho, mucho. Y yo creo que para esta jovencita, Caroline Valery, pues es un aplauso más que otra cosa. Un aplauso de corazón. Estado de México, el poder de servir.